En el año 2007, Nicaragua apenas generaba el 27% de su energía proveniente de fuentes renovables. Apenas nueve años después, esa nación centroamericana ya produce de forma sostenible más de la mitad de su matriz energética, sobresaliendo como uno de los países emergentes en esta materia. Para alcanzar el 53% de energía renovable, el gobierno de Nicaragua tuvo que invertir cerca de 1.500 millones de dólares edificados en diferentes plantas verdes, principalmente en eólicas, colocándose además entre los 20 países que más han invertido en generación de energía limpia en los últimos años, junto con naciones como Costa Rica, que ya está cerca de alcanzar la totalidad de su generación eléctrica a partir de fuentes renovables. La inversión en energía limpia también ha permitido electrificar a Nicaragua, que ya cubre el 90% del territorio de esa nación centroamericana.